América Latina vuelve al radar del gobierno de Emmanuel Macron como demuestran las recientes visitas de los presidentes de Argentina y Colombia y la mesa de diálogo entre oposición y régimen venezolanos celebrada en París. El profesor de ciencias políticas franco-mexicano Gaspar Estrada afirma que se trata del primer gran gesto de Macron en el poder desde 2017 hacia América Latina. Pues no hacía parte de sus prioridades diplomáticas. Ahora estamos viendo que por primera vez Francia toma una iniciativa política en la región junto con los presidentes de Argentina, Alberto Fernández y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para resolver la principal crisis que vive hoy en día la región latinoamericana, es decir, la crisis venezolana. Un viaje a Argentina en 2018 para acudir a un encuentro multilateral del G20 es el único desplazamiento latinoamericano que figura en la agenda de Macron. Según Estrada, hubo varios factores por los cuales Francia dejó de lado a América Latina. La crisis del COVID y la guerra en Ucrania influyeron, pero también la falta de sintonía política con los líderes de la región. Sin embargo, ha habido una nueva tendencia con la llegada al poder de Gabriel Boric en Chile, Petro en Colombia, la reciente victoria de Lula da Silva en Brasil y Fernández en Argentina, todos ellos de carácter progresista. Según el analista político, hay ahora un diálogo que se antoja más fructífero.